El antipatinado avanzado tiene dos modos, con el modo automático como predeterminado. El sistema identifica las superficies de baja adherencia y ajusta el par de frenado y el par de motor para mejorar la adherencia de los neumáticos. Cada rueda delantera está controlada por separado para una mayor eficacia. El modo experto, pensado para los conductores más experimentados, se puede activar desde la pantalla multifunción para ofrecer una mayor tracción. En este modo, el corrector del par de frenado está activo y el conductor conserva el control del par motor a través del pedal del acelerador. Por encima de los 40 km por hora, el sistema vuelve a pasar automáticamente a modo automático y aparece un mensaje informativo en el cuadro de instrumentos.